Me llamo Pau Poso, tengo 22 años, soy de Valencia y toco la flauta travesera. Conocí la Fundación Barenboim Sight gracias a muchos amigos que me hablaron genial de ella y también porque leí un libro de Daniel Barenboim que se llama La música despierta el tiempo que habla de la Fundación y me pareció un sitio muy chulo la verdad. Soy Andrés Cebrián y soy el profesor de flauta de la Academia de Estudios Orquestales de aquí de la Fundación Barenboim. Y bueno, aunque soy de Galicia, vivo en Edimburgo ya que trabajo allí en la Orquesta de Cámara Escocesa y doy clase en el Conservatorio de Escocia. Este es mi quinto año como profesor aquí en la Academia y la verdad es que cada año, este año sin excepción, ha sido un lujo el alumnado con el que contamos. Son chavales y chavalas que vienen de diferentes puntos de España, incluso algunos vienen desde fuera de España y trabajar con ellos mensualmente es una delicia. La relación con Andrés es perfecta, es justo el perfecto equilibrio entre algo cordial, como se supone que es un profesor y un alumno, pero también con muchísima cercanía y no sé, yo en mi desarrollo estoy encantado, la verdad. Aprendo mucho y me lo paso genial viniendo, así que es un gozo. Los perfiles de los alumnos son muy diferentes, de hecho hay desde 14 años hasta 23 años creo que es, el más mayor, y es muy bonito ver como al final todos, yo me incluyo también, todos compartimos los mismos objetivos que es poder comunicar, poder emocionar a través de la música y es muy inspirador ver como diferentes personas de diferentes edades necesitamos herramientas diferentes pero al final muchas veces el resultado está siendo el mismo, mejor a diferentes niveles, pero bueno, incluso a veces no, a veces si lo que contamos es la fuerza con la que comunican o emocionan yo creo que ahí de repente desaparecen las diferencias de edad.